Los miles de televidentes, millones de televidentes a nivel nacional, precisamente por el envío de videos sobre sus denuncias. Le muestro a continuación lo que ocurre en la colonia Ato de en medio, sector 5, bloques 73. Mire, hay gente con todo el respeto que precisamente hace las acciones que hacen los cerdos. ¿Por qué digo esto, Milagro Carolina? Porque hay personas que están construyendo y les resulta más fácil tirarle todos los desechos al vecino o irlo a dejar a una quebrada a sabiendas de que puede ocasionar graves daños al ecosistema o a ellos mismos. Así que no me arrepiento de hacer la similitud entre los cerdos y estas personas que son realmente desechables. Mire usted lo que hace, sector 5, bloques 73. Pasó todo el año 2019 por parte de los vecinos del sector 5, ese bloque 73, denunciando esta situación anómala cuando irresponsables llegan y sencillamente, mire, abren sus pick-up y proceden a botar las grandes cantidades de desechos. Ahí van basura de desechos de construcción, ahí van de comidas, de todo les resulta más fácil. Pero agarrado de botadero. Claro, y los vecinos del sector ya no soportan los olores nauseabundos y también hay una quebrada que precisamente colinda frontera con el trapiche. En invierno, después nos quejamos, cuando vienen las inundaciones, se hacen los diques y con las consecuencias que estamos apuntándoles. Así que, por favor, a la policía municipal establezcan vigilancia en ese sector y que no se permita o multen, o una buena multa, creo, Carolina, no volverían a hacer esto. Les quedaría... Bueno, es que aquí la gente no reacciona hasta que le tocan la bolsa. Claro, así definitivamente. Hasta que les tocan la bolsa les duele en muchos casos, pero sí, deben de ser más conscientes. Construyo. ¿Qué estamos haciendo con nuestro planeta? Y en este caso, Jorge, sabemos que en este momento estamos en alerta del dengue, no tenemos agua. Pero imagínese que es más fácil que construyo y como cerdo... Lo tiro en el primer lugar que encuentre. Claro, no, hombre. Y allá que miren los vecinos de la Kennedy, ¿qué hacen? Así que, por favor, nuevamente el llamado... Delato, delato, correcto, Carolina, sector 5, bloque 73. Le reitero, autoridades municipales, sector 5, bloque 73. También le muestro otra...